Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a Hablando de Antigüedades. Soy Diego Nishiyama, fotógrafo cusqueño y bueno, hoy día vamos a hablar de la Raleigh 35 SE. Bueno, Raleigh es una marca alemana y este modelo fue sacado al mercado en 1966, al final de los 60's, si no me equivoco. Y esta versión fue hecha en los años 80's, ¿no? A pesar de Raleigh ser una marca alemana, esta cámara está hecha en Singapur. Porque bueno, bastantes manufactureros mandaban a hacer sus productos por el costo elevado que sale a hacer estas cosas en Alemania, ¿no? Aparte que esta es una cámara súper súper pequeña, en sí esta es la segunda cámara más pequeña de 35 milímetros que ha estado en el mercado, ¿no? La más pequeña es la Minox, una Minox que también tuve hace años, ¿no? Otra particularidad de esta camarita es que esta cámara tiene una óptica TESAR de Car Size, ¿no? En este caso es una apertura de 3.5 y el lente es un lente de 40 milímetros, ¿no? Y así sale y ahí se asegura, ¿no? Este es el lentecito, ¿no? Y esto tiene una muy buena calidad de fotografía. Esta cámara también está cargada con rollo. Justo el otro día tomé unas fotitos. Y bueno, como ven, la mayoría de mis cámaras están siempre cargadas con rollo, listas para mostrarlas, ¿no? Para, perdón, para tomarlas y usarlas. Y así lo hago. Cuando tengo tiempo agarro cualquiera de estas cámaras y la mayoría tienen rollo cargado. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo funciona. Ok, esta es la camarita. La ROLLEI 35 SE. Bueno, como les decía, esta camarita se abre el lente. Está colapsado, ¿no? Guardado dentro del body. Y se abre así y acá se traba, ¿no? Entonces, como les decía, es un lente que es muy bueno. Tiene una calidad muy buena de imagen. Y es un lente de size, car size. Entonces es definitivamente un muy buen lente. ¿No? Acá, con este knob de acá se suelta la perilla. Y puede mover uno y controlar la velocidad de apertura, ¿no? Esta, como les había dicho antes, tiene una apertura desde 3.5 hasta 22, ¿no? Lo más cerrado. Y acá también tiene una pequeña perilla que se mueve independientemente para señalar el tipo de asa o ISO que uno está usando dentro de la cámara para tomarlo en cuenta a la hora de tomar las fotos, ¿no? Y esta otra perilla de acá controla la velocidad de apertura. Así que esta cámara tiene desde voluntad hasta 500 de velocidad. Entonces es una cámara bastante rápida, ¿no? Es una cámara que toma fotos, que puede tomar fotos con bastante luz y fotos de larga y ultra larga exposición, si uno así lo quiere. ¿No? Este es el pequeño agujero para el lector del fotómetro, para el sensor de la luz. Y acá arriba, este es el, para correr la película, este es el disparador, ¿no? Acá está pequeño, ¿no? Hace para, se levanta y sale la batería. Ya no existen las baterías en el Perú, entonces hay que acoplar diferentes tipos de batería para lograr que esta funcione. Por cierto, la batería, la cámara no funciona nada si la batería está muerta, no funciona en lo absoluto, no va a disparar, ¿no? Acá, este es para el self-timer, ¿no? El autodisparador, que uno presiona esto y luego este de acá y tiene 10 segundos para poder tomarse la foto. Uno ir allá y dejarla, va a sonar como una pequeña cuerda. Y va a tener 10 segundos para usted ir al sitio en el que desee que se tome la foto automáticamente. Como les decía, este modelo salió en 1980, en los 80s, y había dos tipos de cámara, del mismo modelo, pero de dos colores distintos. La del body negro, que tenía las letras blancas, y esta que tenía las letras negritas, que ya se están borrando por los años y el uso. Este es el visor, esta es una cámara point and shoot, entonces así se usa, ¿no? Acá está la marca, Made by Rollie Singapur, ¿no? Y atrás, abajo siendo una cámara tan compacta, estas son los del resto de los controles de la cámara, ¿no? Las funcionales. Acá se puede ver el contómetro de las fotos. Este segurito acá se levanta y uno puede levantar la cámara para cargar y sacar la película. Es la única manera de abrirla, se abre toda la parte de atrás y esta parte se abre y se destapa toda la parte de abajo, inferior y trasera de la cámara. Es una sola pieza. Entonces ahí se cierra y esta es la zapata del flash, ¿no? Y esta es para retroceder el rollo, entonces uno levanta y retrocede de ahí el rollo, ¿no? Y esta es la zapata del flash, entonces el flash iría abajo, ¿no? Hacia abajo. Muy bonita cámara, aún la uso, está cargada con rollo, por eso no puedo mostrarles más por dentro, pero sí la sigo usando. Es muy bonita cámara. 40 milímetros el lente y 3.5 de apertura constante. Ok, gracias. 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 Gracias por ver el video.